Estos se llaman cantos porque no son ruidos que solamente hacen, sino son frases estructuradas que repiten en un mismo orden siempre. Los machos en una misma zona van a cantar la misma canción y van a ir cambiando la canción durante la temporada, van a ir quitando frases o agregando otras y el año que entra va a ser otra canción. Tienen espacios con aire en el cañón donde circulan un poquito las vibraciones o los sonidos y los cantos, los machos son los únicos que la hacen y es parte de su comunicación. Pueden estar más de media hora, incluso hay récords de más de 45 minutos o hasta horas cantando.